Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo Lunes Smart acá en Machina 4K, tu canal donde ligamos la tecnología al entretenimiento 4K de la forma que ojalá encontremos esté más entretenida posible y que también te pueda ayudar y orientar. Te cuento que hoy vamos a estar haciendo el unboxing del Sonos Sub, que es este subwoofer de la marca Sonos, que es una marca que me tiene bastante sorprendido favorablemente y que es el complemento perfecto, ya sea por ejemplo si tú tienes un sistema en estéreo con dos Sonos One y quieras agregarle el punch de los bajos, los tonos bajos faltantes o quieras complementar tu sala de cine donde ya cuentas con una Sonos Beam o una Sonos Arc y quieres darle el complemento perfecto, créeme el wireless subwoofer o subwoofer desconectado de Sonos Gen 3, que es el que estamos revisando, no te va a defraudar. Es un equipo muy muy versátil, es un equipo muy simple de usar y la verdad que es precioso, se ve súper bien que lo tengas donde lo tengas en la sala y ese es un punto que inmediatamente quiero atacar. Este subwoofer tiene la gracia que para todos aquellos que yo siempre, bueno, yo siempre he dicho que el audio va ligado a la matemática, tienes que saber exactamente dónde pones cada cosa para lograr otorgar el mejor sonido posible, la verdad que una de las gracias que tiene el Sonos Sub es que lo puedes poner donde quieras. Elige donde quieras ponerlo y la verdad que vas a tener un excelente resultado, gracias a que subwoofer están enfrentados verticalmente al centro, en ese orificio que ves, por lo tanto, prácticamente lo puedes colocar donde tú quieras y vas a poder disfrutar de un excelente, excelente sonido. Como punto negativo, no es un equipo económico para nada, de hecho en este momento, si no me equivoco, debería estar aproximadamente a 700 dólares y de eso es muy difícil que baje. No es un equipo que sea accesible inmediatamente, pero es una inversión que a largo plazo te va a dejar un equipo con el que vas a poder disfrutar cualquier cosa, porque además, como es un equipo wireless, si tú tienes por ejemplo dos zonas, pongamos, tienes una zona de cine donde tienes las zonas ARC y todo, y tienes una zona de audio donde tengas solo dos zonas One, puedes mover tu subwoofer de un lado para otro sin ningún problema y con la app de Zonos lo vas a poder ir mezclando y vas a poder tener un subwoofer para las dos cosas. Entonces puedes jugar con él, lo puedes complementar con un Play 5 también, con un Sonos qué sé yo, etc. Lo puedes complementar con todo. Lo único, lo único que no es compatible con el Sonos Sub y que te aviso de inmediato es el Sonos Move. Así que si te compraste un Sonos Move o dos Sonos Move para hacerlo jugar en estéreo y pensabas complementarlo con un subwoofer, no es compatible. Esta gracia de ser un subwoofer wireless multi-room de Sonos solamente va de la mano con todos los productos Sonos que no sean el Sonos Move para que lo tengas súper claro. El subwoofer es bastante amplio, es bastante pesado, pesa sobre 15 kilos, tiene una cubierta glossy que lo puedes encontrar en negro o en blanco. En mi caso como mi sala es blanca y la ARC es blanca, lo tengo en blanco y la verdad que las conexiones que tiene son mínimas. Con suerte un puerto Ethernet para conectarle corriente, recuerda que son dispositivos inteligentes, perdón, conectarle la red y el enchufe para poder conectarlo corriente porque es un subwoofer activo. La verdad que inmediatamente cuando lo conectes abres tus Sonos Up y te aparece reconocido, por lo tanto es bastante, bastante fácil de utilizar. Junto con este unboxing te voy a dar también mis impresiones porque ya lo tengo hace dos semanas y me parece que ya puedo hacer perfectamente el análisis del tema. Así que no sé si lo dije al principio porque dije unboxing no más, bueno es unboxing y análisis. Lo primero que te voy a mencionar es Superformance porque lo utilicé de las dos formas, tanto como dispositivo estéreo en un equipo estéreo que eran dos, eran un Sonos One Gen 2, un Sonos One SL y el Sonos Sub y el resultado fue fantástico porque pareciera que se potenciaron aún más el nivel de detalle, el nivel de textura de los Sonos One y los bajos estaban perfectamente manejados por el Sub, entonces teníamos un ecosistema que sonaba bastante bien. La verdad que es muy, muy impresionante el resultado que logra. Es increíble la forma en que el subwoofer se integra inmediatamente con el sonido del par de Sonos One y esto lo puedes hacer con un par de Sonos Play, con un par de Sonos Five creo también, sin ningún problema y puedes gozar de esto, pero al máximo. La verdad que suena bastante bien. Las cuerdas, las texturas de las voces, los bajos, suenan increíbles. Luego lo trasladé a mi zona de cine donde tengo una Sonos Arc con dos Sonos One y lo estuve disfrutando en películas e inmediatamente se hizo presente, liberó un poquito de la barra de lo que es ocupar todo para graves y la verdad que el sonido se amplió, se amplió el Sound Stage y aparte de hacer un añadido precioso a la sala, logró entregar eso que yo quería, que era esos bajos que tuvieran un cuerpo, que tuvieran una potencia. Y ojo, es un subwoofer muy potente, por lo tanto dependiendo del tamaño de tu cuarto, ojo cuánto le pones de volumen. Dentro de la app puedes controlar el nivel de bajo, el nivel de volumen, etcétera. Y en mi caso lo tengo en cero, no necesitaba ponerle nada y ya retumba bastante la sala. Entonces si tú tienes una sala más grande, incluso puedes subirlo más. Y si ya tienes una sala gigante y tienes el presupuesto, puedes incluso dotar un segundo Sonos Sub, porque también son absolutamente complementarios en ambos settings. Tanto si lo quieres para una parte estéreo, con dos Play 5, etcétera, o si lo quieres para una zona de cine, donde también los puedes perfectamente complementar con tus Sonos Arc, tus Sonos One, etcétera. La verdad que el equipo, muchachos, a mí me gustó bastante, lo encontré maravilloso, pero es un equipo de nichos, es un equipo para el usuario Sonos. No es un equipo que tú puedas conectar a cualquier otro equipo, a cualquier otro sistema, no. Es un equipo que está hecho para integrarse perfectamente con tu red multi-room Sonos y que funciona muy bien inteligentemente. Todo esto, si tú tienes agregado, qué sé yo, a tu Sonos un asistente por voz, en mi caso yo ocupo Alexa, la verdad que todo lo puedes manejar por voz. Sube volumen, baja volumen, cambia esto, cambia esto, otro. Es exquisito. Sobre todo en un lugar donde de repente, en mi caso yo elegí dormitorio, porque es donde yo quiero descansar, no quiero estar preocupado de cables ni nada así ahora. Bueno, bastante influenciado por mi novia, que ya estaba un poquito harta de los cables y de tanta cosa ahí. Y la verdad que es precioso. Entonces queda muy bonito y muy bien recibido también en ese sentido. Es un equipo bastante bonito. Pero a tener en cuenta que es un equipo costoso. No es un equipo económico, para nada. Es un equipo que tiene su gasto y que si bien, te insisto, el resultado es bastante, bastante bueno. En ese sentido puede que te haga doler bastante el bolsillo. El subwoofer puede alcanzar los bajos de hasta 25 Hz, lo cual es bastante. Y un punto súper importante, el subwoofer puedes configurarlo, ya sabes que con cualquier dispositivo iOS, con TruePlay y la verdad que es increíble. O sea, cuando ya tengas el subwoofer integrado en tu red, aplica TruePlay, ya sea si lo elegiste un setting estéreo o un setting de sala de cine. Y la verdad que el resultado es absolutamente fantástico. Te va a andar bastante bien, la inmersión es total. Ojo, si tú tienes una Sonos Arc, este es el subwoofer que necesitas. Tiene que ser un Gen 3, para que tengas ojo con eso y no vayas a tener problema de compatibilidad, de actualizaciones, ni nada así. La verdad que te lo recomiendo absolutamente y dedo para arriba. Es un equipo precioso, pero es un equipo muy, muy costoso. Entonces ten eso en cuenta. Ahora, si tú ya te metiste en el tema Sonos, es lo que te gustó, buscaste reemplazar a lo mejor todo tu sistema de sonido con cables por Sonos, sin duda es una inversión que vas a querer hacer sí o sí, porque de verdad, de verdad que es game changing del sonido que estás sintiendo en tu sala. Bueno, espero que te haya gustado este programa, que tengan una excelente semana. Les recuerdo que si nos quieres apoyar y te gusta lo que hacemos, el camino es transformando a tus mecenas de nuestro canal en www.patreon.com slash machine a 4K. Tienes un montón de beneficios al hacerlo y concursos también. La verdad que nada que decir. Absolutamente recomendado a este Sonos y que tengan una excelente semana. Recuerda suscribirte al canal, activar campanita de notificaciones y desactivar el adblock. Que estén muy bien. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!